Listo chicos, bueno son 400 líneas, vamos a repetir las primeras 390 ¿Qué creen? Estoy con mi coach, con mi maestra de voz Así está la pose Hola chicos, soy Gaby y ¿qué creen? Estoy con mi coach, con mi maestra de voz, de voz y actuación Ella es Estivalis, es buenísima, tiene un grupo, bueno tiene un grupo musical que canta increíble Vamos a ponerle allá abajo en la descripción sus redes sociales y vamos a mandarlos a su grupo para que la estén viendo ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo esto? Bueno, manejando la voz llevo ya muchísimos años, canto desde chiquitita Pero bueno, he entrenado mi voz tanto en el canto, en muchos estilos Como en la actuación, que es la emisión clara de voz y el manejo de las emociones Y todo este tipo de control vocal que no solo a veces sirve para el canto Como tú ya lo empezaste a notar Para la locución, para el doblaje, obviamente para la actuación Toda esta proyección y emisión clara de voz, pues se utilizan muchísimas ramas Muchas herramientas Sí, y sí No, no, está muy muy difícil Y chicos, en serio, síganla, es increíble, es una persona súper humilde Es muy muy linda Y pues esperen el video para ver cómo nos fue, que se despida con un beso Síganme, gracias Sí, sí, por favor Ese Lluvia de fuego Acuérdate, es amplio, largo Y alto Lluvia de fuego Y el acentuado Apártense ¿No? Hazlo tú Lluvia de fuego Apártense Eso Vamos a probar el vestuario El vestuario ¿Ese lo veas en un enorme? No sé No, me parece bien ¿Qué? Qué bonito Bueno, supone que estaba arriba Se ve aquí como un borde, pero no importa Y yo considero que esto no Me queda muy bien Está muy chiquito Ahí está mi compañero soldado Sí Está bien chido No me queda ni a golpes Es decir Me valen como 40 centímetros Sí, ma Pero es que lo que esto guste Decimos Lo vamos a necesitar Garantimplora, todo eso Voy a buscar a mi compañero de izquierda Tanto, tanto ¿Qué viene? Llamad Tanto, tanto ¿Cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves esto? ¿Qué se ve? Ahí está Tuntuncito Y el dinero Lo están tocando Qué rico Atrás Bueno, falda ambiental Y aparte No, esto vas a decir Con Camilo Y entonces Pues me convirtió en la bandera O no, 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 no 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 Qué rico Ahí la me apoyó Ay, qué bonito Estoy presumiendo que me ofroto de mil pesos Ah, sí es cierto Tus antenas Me va a cortar el cabello Este ejemplo de trencita así Para darle textura al pelo Guerrera Es muy bueno Muy bien Una igualita, por favor Corte, muy bien Ya estamos Gracias Tenemos la explosión en el movimiento Uno, acción Están atentos Esa silla arriba Artillería pesada Perra Corte, una más Totalmente Está en el campo de batalla ¿Estás matando algo? Creo No sé Eso, eso Corte Mire Se va a morir El maldito Corte Cámara Tres, dos, uno Acción Está terminado Sí, termina Corte Corte ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 AAAAAAHHHHHH Hey! ¿Estuvo bien? Si, vamos a verla Mon ardilla No, es un trato no ancho Ha 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 ha, beta la gloria HA 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 Acción ¿Listo? ¿Tú me das la posición? ¿Listo? 3, 2, 1 ¡Acción! Mira cómo Ya se cansaron, ya ves Tú querías todo Ya se cansaron ¡Ah! ¡Esto no es un malo! ¡Esto no es un malo! ¡Ah! ¡Ah! Creo que sí es de verdad eso ¡Artrillería pesada! ¡Rinca! ¡Rinca soldado! Ya sé que te emocionaron los obstáculos Sí, no mames, es lo mío ¡Muy bien! ¡Este es el objetivo! ¡Ahí está! ¡Ya casi llegamos! ¡Médico! Coqueta, por favor ¡Gabby! ¡Motorra, coqueta! Coqueta, guapa Chulada ¡Limpialo, Diego! Listo, gracias Entrevista, Gabby, toma uno Acción ¿Dónde estén listos? Siempre mirándolo a él A él, siempre mirándolo a él Sí, siempre es Hola, soy Gabby Soy de parte de Tortilla Squad Tortilla Squad Estamos conformados por Mi Apoyo, que es mi puso Y yo, obviamente, Gabby Desde las 7 de la mañana Estábamos grabando algo Estábamos muy cansados Acabamos de llegar ahorita Imagínense, se los voy a repetir ¿Están cansadas? Ya no sé qué digo Pollo, está todo quemado Todo Pollo, por favor Vean, vean esto Tiene el cuello horrible Y mis rodillas también están Horribles, o sea Tengo moretones en todos lados En los codos Y una disculpa, chicos Pero ya mañana Hagamos Acabamos de llegar Y Mis ojos de sueño, Pollo Y Pollo Vamos a tocar la puerta Para ver cómo nos va O sea, ellos ahorita Pueden decir más o menos De qué trató Pero hasta que no lo vean Varios programas de televisión Y de ahí me hablaron Porque querían empezar Un cliente pidió niños Para hacer doblaje Entonces todos Para qué es La pesa Para que tú sientas Que tienes un arma Cada una de ellas Da una intención diferente Porque cada una está pasando Por un momento diferente Yo grabando para mi vlog Hasta después Claro está Nada Hay que hacerle el juego Como el tiempo Entonces ¿Qué estás esperando? Como que Córrele, córrele, córrele Cámara Tena 7, toma 1 ¿Qué estás esperando? ¡Salta! Pero aquí ya Le hablas más fuerte al bodillano ¿Qué estás esperando? ¡Salta! Ok Sale ya Ya es orden directa De baboso En un árbol Grabando ¿Qué estás esperando? ¡Salta! ¡Salta! ¡Es una maldita orden! ¡No, no, no! ¡Piedad! Y hay más ¿Dónde salió esto, babosos? Quedaste para seguir ¡Viene! ¡Venimos! ¡Chocamos! ¡Yeah! No puedo esperar A escucharlos ¡Ay, sí! ¡Qué emocionante! Bien, acabamos de salir De la grabación Y... Fue una experiencia muy Bonita Porque Tuve como Tonalidades Que yo no me conocía Porque usualmente Uno cuando juega Está gritando mucho Y quiere decir muchas cosas Y las emociones Son muy diferentes a Como por ejemplo Cuando estás en el campo de batalla Entonces aquí tienes que controlarte Un poquito más Para que también La audiencia te entienda Y sienta también esa emoción Pero no tan desbordada No tan loca Entonces Las personas fueron muy muy lindos Este Abraham Un saludo muy grande Fue una persona increíble Que me dirigió Hacia... Hacia dónde iba Esa frase O esa... Esa... Sí, pues esa frase Que la que tenía que decir El chico de audio Que estaba editando atrás También era bien lindo Porque me equivocaba de repente La mayoría Ah, no es cierto Me equivocaba de repente Y él con toda la paciencia del mundo Me decía No importa otra vez Aquí estoy Entonces fue una experiencia muy bonita Que espero volver a repetir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!